El marco dice, no voy a ser nada, voy a acabar la barra para que pueda fumar Pedro se le fue contento y un rey a su el de medió Pero estaba tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue muy contento y un rey a su el de medió Pero estaba tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue contento y un rey a su el de medió Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto Pedro se le fue tan bien a las almas de mi tonto ¡Oh, no! ¡Oh, no!